Hoy os quiero presentar una de las plantas que me tiene realmente enamorado, es el helecho arbóreo Dixonia antártica, proveniente de Australia. Allá crece en zonas húmedas, protegido de la copa de los árboles y cuando talan los bosques de pinos, estos troncos los suelen cosechar y los suelen vender sin nada de hoja y sin nada de raíz. Simplemente el tronco lo venden, lo exportan con una etiqueta que es el pasaporte de cada uno de esos troncos para que no se puedan llegar a expoliar estos recursos naturales de Australia y una vez que llega este tronco completamente seco se cultiva en un contenedor con un poquito de sustrato y de estas raícillas que vemos aquí empiezan a salir las nuevas raíces y de la parte de arriba de esa yema apical empiezan a salir esta impresionante corona de hojas. Se trata de un helecho que cada año va echando una o dos capas de hojas y por tanto va creciendo unos 3-4 centímetros al año. Es realmente interesante y perfecto para plantar en zonas sombrías y protegidas de los fríos extremos porque este lecho por debajo de los 3 grados bajo cero empezaría a sufrir considerablemente. Pero no me podéis negar que tiene una frondosidad y unas hojas realmente interesantes y si está en condiciones óptimas estos frondes que ahora tienen pues 50 centímetros de longitud pueden llegar a alcanzar los 2 metros de longitud. En caso de optar por colocar una Dixonia en vuestro patio o jardín sombrío un cubresuelos perfecto sería un helecho ya más resistente que no es arbóreo, un helecho que en invierno perderá prácticamente sus hojas pero volverá a salir todos los años. Aquí tenemos una gama de distintas variedades de Driopteris que son los más comunes y los que mejor pueden crecer en estas condiciones sombrías. Y contrastando con ese follaje tan interesante que aporta la Dixonia Antártica y los helechos podríamos plantar también una gunera manicata, una planta que va a necesitar mucha pero que mucha humedad en la raíz, en el cepellón de raíces. Normalmente se cultivan junto a estanques y se trata de una planta providente de Chile que se caracteriza por tener unas hojas de un tamaño inmenso. Esta es jovencita pero cuando llega a su madurez que puede ser al cabo de los 5 o 10 años, estas hojas pueden llegar a alcanzar un diámetro de 2 metros. La tenemos que cultivar con tierras realmente orgánicas y ricas, todos los años le aportaremos bien de estiércol y eso sí, cuando llegue el invierno todas estas hojas desaparecen. En el centro tiene un pequeño cogollito que lo que se suele hacer con las hojas, según se van secando, se tapa el cogollo para que éste no sufra con la helaba. Una planta vivaz pero realmente espectacular con un tamaño de hojas descomunal. Tenemos el helecho arboreo, la Dixonia Antártica. También hemos visto otros helechos, la gunera manicata que se caracteriza por ese tamaño gigante de las hojas. Bien, para combinar con estas plantas, otra planta que nos aporta hojas de gran tamaño son las bananeras, las musas paradisíacas, que podrían ir perfectamente combinado con las otras plantas que ya hemos mencionado. Las podemos comprar de distintos tamaños y otra planta que también nos va a aportar una hoja realmente interesante y de esta forma haríamos una combinación de texturas de follaje, sería la monsterra deliciosa. La costilla de Adán que se caracteriza por tener hojas de gran tamaño y que se van cortando en forma de costilla.